Y el fiscal general se refirió a diferentes temas de interés nacional, entre ellos, continuar con procesos judiciales que habían sido archivados por audiencia de los acusados. Ya se están programando audiencias por delitos de corrupción y agrupaciones ilícitas, donde están involucrados exfuncionarios salvadoreños y que en un primer proceso estuvieron ausentes y fueron declarados rebeldes. Esto se da aplicando las reformas al Código Procesal Penal, que establecen que todos los procesos deberán recibir un fallo condenatorio o absolutorio, aunque los acusados no se encuentren presentes. Por lo que casos como el Chaparral, donde está siendo procesado el expresidente Mauricio Funes, saldrían del archivo. De igual forma, otros donde figuran como actores principales el expresidente Salvador Sánchez Serén y el diputado del Parlamento centroamericano Norman Quijano, quien de acuerdo con las declaraciones del fiscal general Rodolfo Delgado, se encuentra en los Estados Unidos. Dentro de una entrevista televisiva, el fiscal también se refirió a la extradición de Armando Eliumel Gardías, alias El Blue. Asegura que antes de ser extraditado hacia los Estados Unidos, debe pagar por los crímenes que ha cometido en El Salvador. Y mencionó que la solicitud presentada por el país norteamericano aún sigue en proceso. Con relación al régimen de excepción, mencionó que ya han procesado 50.000 detenidos y siguen investigando las muertes de algunos de los capturados bajo esta medida al interior de centros penales. Y recalca que del 50% de los casos procesados, en ninguno han encontrado existencia del delito, por lo que han sido archivados. Este es un informe de Rocío Cruz.